Hola mis socióticos, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy haremos el reto adivina qué personaje de Disney es mayor. Te pondré dos personajes y en menos de 10 segundos debes adivinar quién de los dos tiene más edad. No olvides dejarme un comentario diciendo cuántos adivinaste. Ahora sí comencemos. Entre Dolores Madrigal y Luisa Madrigal, ¿quién tiene más años? La respuesta correcta es Dolores Madrigal, ya que tiene 21 años y Luisa Madrigal tiene 19 años. ¿Tú la adivinaste? Entre Raya y Jasmine, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Raya, ya que tiene 18 años y Jasmine tiene 15 años. ¿Tú ya lo sabías? Entre Ana e Isabela Madrigal, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Isabela Madrigal, ya que tiene 21 años y Ana tiene 18 años. ¿Pudiste acertar? Entre Raya y Vanellope, ¿quién es la mayor? La respuesta correcta es Raya, ya que tiene 11 años y Vanellope tiene 9 años. ¿Acertaste? Entre Meilin y Mirabel Madrigal, ¿quién es la mayor? La respuesta correcta es Mirabel, ya que tiene 15 años y Meilin tiene 13 años. ¿Sorprendente, no crees? Oseóticos, escribe en los comentarios qué hora es en tu país, les daré muchos corazones. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que estamos bastante cerca de llegar a los 2 millones. ¿Entre el Príncipe Eric y Flynn Rider, ¿quién tiene más años? La respuesta correcta es Flynn Rider, ya que tiene 26 años y el Príncipe Eric tiene 18 años. Estuvo fácil adivinarlo, ¿cierto? Entre Blancanieves y Moana, ¿quién tiene más años? La respuesta correcta es Moana, ya que tiene 16 años y Blancanieves tiene 14 años. ¿Qué tal te fue adivinando? Entre Luca y Alberto, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Alberto, ya que tiene 14 años y Luca tiene 13 años. ¿Fue fácil o difícil adivinarlos? Entre Giro y Antonio Madrigal, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Giro, ya que tiene 14 años y Antonio tiene 5 años. Entre Elsa y Ariel, ¿quién es la mayor? La respuesta correcta es Elsa, ya que tiene 21 años y Ariel tiene 16 años. ¿Tú lo sabías? Entre Abby y Cenicienta, ¿quién tiene más años? La respuesta correcta es Cenicienta, ya que tiene 19 años y Abby tiene 13 años. ¿Tú lo adivinaste? Entre Bella y Aurora, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Bella, ya que tiene 17 años y Aurora tiene 16 años. ¿Tú ya lo sabías? Entre Camilo, Madrigal y Miguel, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Camilo, ya que tiene 15 años y Miguel tiene 12 años. ¿Pudiste acertar? Entre Mulan y Tiana, ¿quién es la mayor? La respuesta correcta es Tiana, ya que tiene 19 años y Mulan tiene 16 años. ¿Acertaste? Entre Mérida y Rapunzel, ¿quién es la mayor? La respuesta correcta es Rapunzel, ya que tiene 18 años y Mérida tiene 16 años. ¿Sorprendente, no crees? Mis Oseóticos, llegó el momento de adivinar la canción con Oseótico Tararín. Si sabes qué canción es, escribe la respuesta en los comentarios, les daré corazón. Entre Pria y Alicia, ¿quién tiene más años? La respuesta correcta es Pria, ya que tiene 13 años y Alicia tiene 7 años. ¿Estuvo fácil adivinarlas? Entre Lilo y Miriam, ¿quién tiene más años? La respuesta correcta es Miriam, ya que tiene 13 años y Lilo tiene 7 años. ¿Qué tal te fue adivinándolas? Entre Pocahontas y Nani, ¿quién tiene más edad? La respuesta correcta es Nani, ya que tiene 19 años y Pocahontas tiene 18 años. ¿Fue fácil o difícil adivinar? Y bueno mis Oseóticos, hemos llegado al final de este reto. Suscríbete al canal para más retos divertidos. Y los saluditos de este video son para... ¡Chifra! ¡Gracias! ¡Jusia Martínez! ¡Dilan Tomás! ¡Carly Mora! ¡D-Nico! ¡Ciber Asi! ¡Haka Gamer Sports! ¡Laura Cardoso! ¡Julian Hernández! ¡París García! ¡Nicol! ¡AW Gamer! ¡Baycon! ¡Amira Díaz! ¡Alex X Gamers! ¡Cintla Yuriria! Aranza Pinedo, Ángel Astro Compas, Ejolote, Riti con cariño, Marcos Timoteo, Leonel Vásquez, Dania Romina, Iquera Letzis, Amtsim Dex, Elisa Jiménez, Scarlett Daniela, Jessica Montenegro, Victoria, Luis Ángel Ochoa, Brisa Nathalie Díaz, Diana Pavo, Mari Laura y Eliezer Paez. Si tú quieres que te mande un saludo deja un comentario en este video. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. ¡Gracias!